Hola mi amigo de YouTube, en esta oportunidad les traemos un proyecto escolar que se trata de una maqueta de cancha de voleibol en cartulina. Este proyecto lo voy a hacer en compañía de mi nieto Kevin. Que a él le pidieron ese proyecto en el colegio, entonces lo vamos a hacer entre los dos para que aprendan a trabajar ustedes con sus abuelos, con sus padres y entonces a ver, vamos Kevin, entonces como vamos a iniciar aquí la, vamos a iniciar entonces el armado o la, o. Vamos a ver, vamos. ¿Qué ves allí? Aquí están todos los materiales que vamos a utilizar. Los materiales que vamos a utilizar son un octavo de cartulina negra o verde, un octavo de cartón, otro octavo de cartulina o una hoja naranja. Unos, ¿qué dicen? ¿Palillos? Unos pedacitos de palillos. Unos pedacitos de palillos y una, y una malla. Y una malla. Si muestran los bien ahí, los palillitos aquí para que yo vean. Ahí están pegados con, están pegados con silicona caliente. ¿Y la mallita? Bueno. Entonces, ¿qué? Y unas tijeras. Tijeras, bueno, ya son herramientas de trabajo. Ya sé. Que también puede utilizar, se utilizan marcadores, utilizan una escuadra. Bueno, entonces vamos Kevin al armado. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Tomar la medida en la cartulina negra. ¿Entendés? La cartulina negra que debe ser de... 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 Haciéndole... Cortando la cartulina negra... De 20 centímetros por 35. Para, de ahí, pegarla en la cartulina blanca. En el cartón. Esto también es cartulina, ¿no? De todas formas. Bueno. Entonces corte, corte la que aquí... Aquí ya está la medida, ¿no? Por acá. Aquí está la medida. 35 centímetros. Así. Cortela por ahí. ¿Y la 20 así? Que se ve allí. Así. Eso sí, allí. Despacio para que lo corte bien derechito. Y la 2. No. 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 La 2. Listo. Entonces, ¿qué sigue? Ahí está lo que sigue es ubicar la cartulina negra, centrada en el cartón. Le damos un espacio de ¿cuánto? Dos centímetros y medio en cada lado, ¿no? Entonces, vamos, proceda a echarle la polvón. ¿Cómo se llama eso? Ega. La ega. Polvón, como se diga. Bueno, échale pues. Así no le va a echar a todo bien, ¿no? A ver si se le... ¿Sale? Sí, sí. Pero ya va a salir. Aquí un pedacito. Otro pedacito, pedacito. Otro pedacito, pedacito. Otro pedacito, 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 pedacito. Piedacito, pedacito, pedacito. Piedacito, pedacito, pedacito. Piedacito, pedacito, 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 pedacito. Y ya está. Piedacito, pedacito. Piedacito. Y ya está. Listo, ahora ya que echamos el pegante vamos a proceder a pegarle el octavo de cartulina. Ahí quedaría pegada la cartulina negra. Bueno, ahora procedemos a pegarle el octavo de cartulina naranja y a hacer un mini rectángulo de 21,5 por 10,5. Ahorita vamos a proceder a cortarlo. Ahorita vamos a proceder a cortarlo. Listo, ahora tenemos que, ahora cogemos la cartulina negra y tenemos que darle todas unas medidas de abajo y arriba de 7 centímetros y a los lados de... De 3,5 centímetros a los lados. Para que quede la cartulina en todo el centro. La cartulina zapote le queda en todo el centro de naranja. ¿Qué es entrada? Es producida aquel el pegante o el colgón. De 2,5 centímetros a los lados. Casi la cartulina de oro. De 3,5 centímetros a los lados. Es producido en todo el centro de naranja. Listo Ahora Ahora procedemos a Pegar la caltubina naranja Que nos queden bien en los puntos Para que nos quede bien Centrado Centrado Ahí está Ahí está Ahora después de esto En la cartulina naranja En ese pedacito que nos quedó aquí Vamos a tomar una media de 10,5 centímetros Para traer una línea En la mitad del octavo de cartul Ve Del pedacito de cartulina naranja Después de hacer esto Tomamos desde el punto Desde esta línea en la mitad Y para cada lado Tomamos 3,5 centímetros Y trazamos la línea en cada punto Punto Ahí Ahí Listo. Después de esto... Tomamos una medida desde acá, de Delfino, de la cartulina negra, hacia acá, de 4,6, que pase justo por la línea, por la línea, por la línea, por la línea, de la cartulina naranja. 4,6. Y... 4,6. Y listo. Después de eso, después de eso, vamos a proceder a pegar la malla. ¿Con qué la pega? Con la silicona. Bueno, aquí ya está la pistola conectada, ya está caliente. Está muy largo. Está muy largo. A ver, yo miro. ¿Eso queda así, no? Está muy largo. No, eso no importa. ¿Lo enrollamos aquí un poquito? Sí, puede enrollarla. ¿Y eso así es como queda? Ajá. ¿Y tiene que ir del ancho de la cartulina naranja? Sí. Ah, bueno. Entonces, róllela ahí, le echamos, echamosle silicona allí. Venga. Ahí está. Eso allí. Echamosle silicona aquí para pegarla. No, pégala. A ver dónde nos vean. A ver dónde nos vean, para que den cuenta de lo que estamos haciendo. Yo lo quemo. A mí no me quema casi. Bueno, te jálenlo un poquito, jálenlo. Jálenlo para que quede. Bueno, allí ya le echamos la silicona. Me voy a dejar mover de allí. Y aquí. Suéltale. Dale, Laura. Ya. Bueno. Pégale un ratito para que se enfriara. Aquí, ¿qué? Pues seguimos a echarle, a pegarla, ¿no? Ajá. Bueno. Cuidado, no lo dejen. ¿Ves? Aquí. Aquí en esta orilla, ¿no? Ajá. Bueno, aquí le vamos a echar la silicona. Para pegarla, los tazos de palillo. Allí. Pégale. 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 No la jale, no la jale. No la jale, dame. No la jale. No la jale, dame. Enróllala un poquito. Enróllala un poquito para que quede tempradita. Ay. Bien derechito, ¿no? Bien derechito, ¿no? Bien derechito. Bien derechito. No la jale, no la jale, no la jale. Pégale. Listo. Dime derechito un poquito. Este como, este como torcido, mimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias intended! ¡Gracias! Y ya la malla aquí acaba de quedar colocada, como debe de ser. Bueno y ahora, entonces ahora vamos a proceder a colocarle... Esta listica que es cada zona y donde va cada árbitro, tenemos que... Bueno, esto es que es ahí. Tenemos que sacar unos numeritos que serían cinco números, uno y de los demás tienen que sacar dos números de los demás. Luego tenemos que sacar unas medias que serían 18, 9, 3 a 8, 3 a 5, 6, 3, 3, 3 a 5, 9, 9, 6, 18, 6, 3, 9, 8 y 3, 8. Ahí vamos a proceder a colocar los números y hacer el terminado, el acabado del proyecto. Bueno mis amigos, ya terminamos aquí la maqueta de la cancha de voleibol. Esperamos que les haya gustado, que les haya gustado y hagan aprendido cómo hacer una cancha de voleibol. Para los proyectos del colegio. Bueno, bueno, entonces ya, aquí con mi netico ya la elaboramos. Mirenla, miren la que quedó bien elaborada, con todo lo que tiene que ver los reglamentos y todo lo que lleva. Entonces, espero de que les haya gustado el proyecto. Apóyennos y suscríbanse a nuestros canales. ¿Qué es? El canal de mi nieto Kevin y el canal, el canal mío, el canal suyo, ¿cómo es que se llama? El canal es KDM110527. Bueno, entonces para que nos apoyen y se suscriban al canal, muchas gracias y suerte. Muchas gracias y suerte.